Una pregunta, sí. A ver, una pregunta y una petición. La petición, quiero que te quites el abrigo porque no puedo ver a esa gente en manga corte y tú con el abrigo. Y luego, ¿cuál es el truco para superar esa barrera moral de decir, me levanto el sofá con 5 grados de temperatura como hay ahora mismo en toda Extremadura y me voy al gimnasio a hacer deporte o a la calle? Bueno, que yo lo hago, aunque no te lo creas, yo lo hago, cuando termine el programa, que lo sepas. Pero bueno, así que también podría decirte perfectamente cuál es el truco, pero mientras yo me quito el abrigo que estás empeñado, que me quite el abrigo, por favor, monitor. Que no pare la clase, queremos movimiento aquí, que estamos en directo y nos están viendo miles de personas. Te va a explicar aquí nuestro amigo cuál es el truco para levantarse del sofá, quitarse la manta de encima y echarse a la calle a correr o venir aquí a sudar. A ver, quédate con el micro y me lo cuentas. Buenas tardes. En realidad, la motivación primera es verse a sí mismo bien y cada día te motivan más, cada vez que ves al espejo y que eres una diferencia en tu cuerpo y demás, pues te vas motivando poco a poco y vas viendo que dices, sí, merece la pena levantarse y no estar todo el día en el sofá, tirado y comiendo basura. Merece la pena, merece la pena. Claro que sí, hay que sentirse bien como lo mismo. Vale, entonces enséñame, amiga, un ejercicio, lo primero que tendría que hacer. Porque fíjate, fíjate, vas a ver... Sigue, sigue. Ayuda un poco, sujetame esto. Sigue, eso es. Porque mira qué bracitos tengo yo, claro, en comparación con los tuyos. Entonces, a ver, que me quieren que me desnude ahí, no sé qué empeño tienen esta tarde. Vale. Lo que te haces es rogar, hay que ver. Fíjate, claro, si te pones a comparar mi bracito con el tuyo, a ver qué tengo que hacer yo para aumentar esto un poquito. En mi caso, aumentar. Mira, coge esta mancuerna ahí por aquí. Sí. Sujétame el móvil, si puedes, del directo, ¿vale? Sí. ¿Cuántos kilos son esos? Así, ¿no? Uy, uy, uy. Bíceps, bíceps. Repetir y repetir. Pero, ¿cómo me haces hacer esto en directo? Pero está haciendo mi brazo. Para que vean, en realidad, que aunque no haya brazos, hay fuerza, hay fuerza, siempre hay fuerza. Tengo buena forma física o no? Poco a poco con alimentación. Poco a poco, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Voy a preguntar para terminar, si quieres, Juan Pedro, también, a alguna de nuestras señoras que tenemos por aquí. A ver, tengo un poco acalorada aquí a esta señora. ¿No quieres que te pregunte cómo te llama? No, déjalo. No quiere. A ver, esta señora seguro que sí. Está concentrada ahí, claro. ¿Cómo se llama usted? Buenas tardes. Me llamo Fátima. Fátima, estás en directo ahora mismo para esta hora de Canal Extremadura. Te está viendo tu marido, tus amigas, todo el mundo haciendo ejercicio. Muy bien. Ha costado un poquito incorporarse de nuevo tras la Navidad. Muchísimo, muchísimo, sí. ¿Qué has comido estas Navidades? Para estar aquí tan a tope como... De todo, de todo. No me he privado de nada. Lo más grande. A quemarlo, claro. Pues a quemarlo, venga, a tope. No te interrumpo. Juan Pedro, vamos a terminar ya. No sé si tienes alguna pregunta por aquí. Nada, nada, Edu. No voy a quitar más ropa, que lo sepas. Una, que tienes un buen reto por delante tú también. Por supuesto. Vamos a hacer el reto, si te parece, en una sección del programa. Estaría bien, ¿no? Me parece genial. A ver si consigo aumentar algo. A seguir, a ganar salud, que es lo más importante. Después de estos excesos navideños que también están muy bien. Hay que disfrutar de las fiestas navideñas. Y ahora a disfrutar haciendo deporte, que es lo que toca.